El Bierzo es como un puzzle, un cuadro precioso, pero que está lleno de minipiezas. Si por algo se distingue el vino, es que donde esté el viñedo importa. Ya no solo tienes el nombre, sino que al final es que el vino te acaba identificando un lugar. El Bierzo es una de las grandes regiones del mundo que la gente en otros países todavía no sabe el menos. Adiós. Gracias por ver el video.